El caballero nos escribe, ¿verdad? Él está hablando de difamación, de violar a menores de edad, difamación de carácter. ¿Tú administras esta clase de casos? No, 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 de casos como las personas son acusadas por violar a una persona, sí, eso sí, pero difamación no, esto es una cosa civil. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.